Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Tenemos compras variadas porque eran poquitas cosas de tres sitios diferentes y he juntado para hacer un vídeo, que tampoco es que va a ser muy espectacular, pero igual veis cosas interesantes. Estuve en El Rastro, en Solidaridad Canaria, y tenemos también cosas de Amazon. A ver, lo primero, El Rastro. Es la primera vez que voy a El Rastro, desde que empezó lo del COVID. Estuvo cerrado mucho tiempo y luego lo han trasladado a la avenida Marítima. Si sois aquí de Santa Cruz, pues empieza en el auditorio y hasta otra salida, donde ponen la feria de los niños en carnaval y tal. Y la verdad que fue un poco deprimente. Hay muchos menos puestos de lo normal, muy poca cosa. Bueno, fui temprano, ¿no? Como a las 9, no había mucha gente. Y la verdad que prácticamente no vi nada interesante. Me traje dos juegos de PC, a un euro cada uno. Bueno, la verdad que los juegos de PC, como ya no se ven en ningún lado, y creo que son juegos interesantes, y eso, me gasté dos eurillos. Bueno, por lo menos lo tengo cerca de casa y no me costó mucho ir. Así que, no sé, igual voy más adelante, pero dentro de un tiempo, porque la experiencia no fue nada positiva. Bueno, vamos a enseñar los dos juegos de PC a un euro. Este, la verdad que me hizo bastante ilusión encontrarlo, que es esta colección de Atari, oficial, Atari, 80 classic games in one, 80 juegos en uno. Y ves versión inglesa y dice que viene Quick Starts en portugués, sueco, finlandés. Son clásicos de Atari, aquí vienen los 80 juegos. Por lo visto vienen de recreativa. Dice, bueno, voy a traducir, ¿no? Dice, 80 auténticos juegos de Atari, la mayor colección de clásicos de Atari jamás reunida en un solo disco. Dice Arcade Hits, que viene Asteroids, Asteroids Deluxe, Battlezone, Black Widow, Centipid, Crystal Castles, Gravitar, Liberator, Lunar Lander, Mayor Havok, Milipid, Missile Command, Pong, Red Baron, Super Breakout, Space Duel, Tempest y Warlord. Y luego viene de 2600, pues un montón. Venga, los leo rápido. Adventure, Archie Battle, Asteroids, Basic Programming, Battlezone, Bowling, Breakout, Canyon, Bomber, Casino, Centipid, Circus Atari, Codebreaker, Combat, Crystal Castle, Demon to Diamond, Dochem, Double Tank, Flag Capture, Football Fan with Numbers, Golf, Gravitar, Haunted House, Home Run, Human Cannonball, Math Grand Prix, Maze Craze, Millipid, Miniatur Golf, Missile Command, Night Diver, Outdoor, Quadroong, Radar Lock, Real Sports Baseball, Real Sports Football, Real Sports Tennis, Real Sports Volleyball, Sky Diver, Slot Machine, Slot Racer, Space War, Star Riders, Starship, Stellar Track, Street Racer, Submarine Commander, Super Baseball, Super Breakout, Super Football Surround, Short Quest Earth World, Short Quest Firewall, Short Quest Water World, 3D Tic Tac Toe, Video Checkers, Video Chess, Video Olympics, Video Pinball, Warlords y Yars Revenge. Bueno, recopilatorio muy interesante, para descargar el manual en diferentes idiomas, y ahí está el disco. Bueno, yo creo que es una buena adquisición para la colección de PC, y el otro son dos pinball, los juegos de pinball siempre me han gustado, y estos son pinball un poco rarunos, a ver, la compañía es Siberium o algo así, vale, esto viene en holandés, inglés, francés, y son dos pinballos, soccer pinball y Roswell pinball, o sea, uno de fútbol y otro de alienígenas. Un juego de pinball un poco raro, no sé si se va a ver bien las escenas, las capturas, este es el del soccer, el fútbol, y este es el de Roswell. Gold World Champions in Soccer, Now Animated in 3D Pinball Game, y el otro dice Excellent and Stream Extraterrestrial Pinball Action in New 3D Jacket. Este creo que solo trae el disco. Bueno, dos juegos de PC a un euro, para la colección, que ya os digo que juegos de PC ya no se ven casi en ningún lado. En Solidaridad Canaria, he conseguido un manga y un cómic, a un euro cada uno. Nagatacho, sí, Nagatacho Strawberry, de Mayu Sakai, que es el número 3. Las aguas han vuelto a su cauce, tras saberse que las fotos comprometedoras de Hime eran un montaje, pero ahora parece ser que entre su padre, el primer ministro, y su compañero de clase, Natsumo, existe un vínculo oculto. Hime vuelve a sentirse intranquila. Tenía aquí una arruguita, vamos a quitársela. Esto se lee en orden japonés. Y bueno, parece que es así un poco romántico en este, Nagatacho Strawberry. Y el otro es un cómic de estos de tira, a lo Mafalda, a lo Garfield, que nunca había visto. Marcaba originalmente 200 pesetas y es Handicap, el número 6 de Ruggersmith. Lo estuve cojeando y tiene pinta de muy divertido, porque este es como un irlandés borrachín. Ahí le vemos con su Guinness y su cigarrito en la mano. Y son tiras, pues así, de bar. Al estar en la barra del bar este hombre y también peleándose con la mujer. Dice, por ejemplo, estoy esperando para hacer la cama. Y no obtiene la respuesta. Ya van a abrir el pub. Muy bien, chato. Donde se demuestra el triunfo de la mente sobre el colchón. Lo levantó de la cama, pues diciendo que abría el bar. Bueno, y cosas así. Pues ahí está, este simpático Borrachín Handicap. No sé si os suena. A mí la verdad que el nombre me suena algo, pero nunca había tenido nada. Un eurito. Y ahora sí, vamos con videojuegos de Amazon. Tenemos uno de Play 4 y dos de Switch. A ver, este de Play 4 se llama Carved Space. Salió hace poco. Dice que tiene el upgrade a PS5, aunque también está en PS5. Y bajó rápido de precio. Bueno, no salía caro. Creo que salía a 20 en Play 4, a 23 en Play 5. Y lo bajaron como a 13 o 14. Se me quedó en 11. Y esto es un shooter. A ver, ¿de qué compañía? Maximum Games. Es un shooter en el que vamos como con una nave que va por encima de otra nave grande. Esa es la imagen que vi en su momento. Y pues vamos disparando. Parece que sea la gran maravilla. Pero es un juego original y no deja de ser un shoot'n'up. Versión inglesa, francesa, italiana, española. Dice, lucha contra las arañas cósmicas que invaden el espacio a lo largo de paisajes curvados. En este intenso shooter. Estilo arcade de dos palancas. Para un solo jugador. Y bueno, un shooter interesante. Carved Space. Cuando salió anunciado estuve a punto incluso de pillarlo para PS5. Pero esperé y mira, al final bajó de precio en Play 4 y lo hemos pillado para Play 4. Pero creo que en PS5 está barato también. Espacio curvo. Carved Space. Ahora vamos con dos juegos de Switch. A ver si os acordáis. No hace mucho pillé el 30 in 1. Sí, 30 in 1 Game Collection. Volumen 2. Que bajó a 19.95. A mí se me quedó a 16 y algo. Pero el volumen 1 estaba a 30. Pero al final bajó a 20 también. A 19.95. Y pues me lo pillé. Para tener ya los dos. Estos son colecciones de minijuegos a los juegos de móvil. Pero que pinta bastante entretenido. Y son 30 juegos diferentes. Y realmente muy variados. Y bastante, digamos, heterogéneas. Aquí vemos como las portadillas de todos los juegos. Esto es de Just for Games. Es versión francesa, inglesa, italiana, española. Os leo en lo español, obviamente. 30 emocionantes juegos que pondrán a prueba tus reflejos, tu memoria e ingenio. Incluye todos los géneros. Acciones, estrategias, deportes, puzles y plataformas. Siempre es rejugable. Supera cada récord de puntuación. Y juega con tu familia o amigos hasta 4 jugadores. Impresionantes gráficos y animaciones. Pupurrí. De juegos variaditos. Pues ya tenemos los dos. Y son los, por orden alfabético, son los primeros de la colección de Switch. Así que los ponemos aquí. Las tengo aquí por colocar. A ver. Aquí veis. Por ejemplo. Aquí irían. ¿Veis? 13 in-games 1, 13 in-games 2, 88 heroes, 9 monkeys. Y ya empieza por la Aces of Blue Buffet, Agelos, Air Conflicts. Están aquí preparados los de Switch para cuando tengamos el resto de estanterías colocaditos. Y luego pillé una edición coleccionista. Si os digo la verdad no me acuerdo cuánto costó, pero bueno. Si las pilló suelen 30, bueno, entre 20 y pico, 30 y pico. A Tale of Synapse, The Chaos Theories. Collector Edition de Tessura Games. Versión inglesa, española, francesa. Dice, incluye. Game Compendium Book, Soundtrack, Keychain, o sea, llavero, y set de pegatinas, sticker sets. O sea, un libro, banda sonora, llavero y pegatinas. Pues lo típico, ¿no? De estas ediciones medianitas o pequeñas. Y vamos a ver de qué va a Tale of Synapse. Acompaña a Nero y Scy, S-C-I, Scy. En esta gran aventura juega solo buen cooperativo, resuelve acertijos, mejora tus habilidades y combate el mal en este mundo onírico. Resolverás el gran enigma y salvarás M.I.D. No vienen screenshots del juego, pero bueno, es como un plataforma, aventura, con un poco de puzzle. Típico juego así indie, ¿no? De los que salen tantos hoy en día y que, bueno, hay que ir pillando porque en el futuro no sabemos si van a estar disponibles. Y entiendo que todo esto interesa pillarlo de salida, que son juegos que tampoco salen muy caros y así pues vamos aumentando la colección de Switch. Pues ya hemos terminado el vídeo. Ya os digo que no ha sido de lo más espectacular que se ha visto aquí, pero todos los días nos dan fiesta. No podemos hacer un vídeo diario enseñando un montón de cosas, pero yo creo que ha habido cosas interesantes. Teníamos dos juegos de Switch. A ver qué idiota que lo había guardado ya. El 30 in 1 Game Collection Vol. 1, que se quedó en 16. Este es Tale of Synapse Collector Edition, que no me acuerdo ahora mismo cuánto salió, pero no debió salir mucho. Teníamos de Play 4 este shooter original, que es Carved Space. Lo de dos palancas entiendo que es que, o sea, con una cruceta manejamos a nuestra nave y por la otra manejamos el punto de mira y luego dispara. Un juego que tengo ganas de probar, Carved Space. Y luego teníamos de Solidaridad Canaria un manga, un eurito, que es Nagatacho Strawberry un 3, perdón, el 3. Y el volumen 6 de las tiras cómicas estas de Handicap, que es el borrachín este. Y luego del rastro, la verdad que me vine bastante triste, pero por lo menos me traje dos juegos de PC, que es este recopilatorio de Atari de 80 juegos. Y este recopilatorio de dos pinballs, que es el Soccer Pinball y el Roswell Pinball. Pues esto ha sido todo, ya hemos terminado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no me falte nadie. ¡Nadie!